Mire, la gente a veces pierde de vista que la política se nutre de realidades. Las realidades están ahí, solo hay que verlas y analizarlas y llegar a una conclusión con relación al análisis que tú haces. Pero la política no es ni el escándalo rimbombante, ni hablar duro, ni decir no porque mi candidato es inmaculado y el otro es un bandido. Eso no es la política. Esas son percepciones de cada quien que probablemente estén equivocados. Bueno, lo que de alguna manera uno lamenta, en cierto modo es, cuando estábamos en la entrevista con el chino, yo le iba a decir, le iba a recordar algo que pasó en los años, en los 80 más o menos, cuando todavía el Partido Comunista Dominicano, todavía la fuerza de la revolución, era que ni ha hecho revolución ni ha tenido fuerza nunca, pero bueno, el PCD era todavía PCD, no fuerza de la revolución, alguna gente se decía, pero bueno, y cierta gente, supóngase usted que esta gente gane en unas elecciones, ¿con quién van a gobernar? ¿Qué van a hacer? Ahí es la pregunta mía, son progresistas sus planteamientos en aquella época, post dictadura, eso lo intentó. La política dominicana es compleja. No, no, el político dominicano es complejo. Sobre todo que el político dominicano... Porque la política es estática. ¿Crees que es inmaculado, señores? Todos tenemos secretos y todos tenemos cosas que ocultar, todos tenemos cola que nos pisen. Hay que dejarse de esa pendeja. ¿Cómo es? Que todos tenemos cola que nos pisen y todos tenemos secretos y todos tenemos... Nos gusta la verdad, pero cuando se trata de nosotros, nos gusta la mentira porque la verdad descubre la realidad. Miren, miren, yo tengo día dándole seguimiento al acontecimiento de Javier Milei en Argentina. Por supuesto, nosotros no tenemos elementos de juicio lo suficientemente profundos para poder juzgar lo que está pasando en Argentina. Ahora, yo lo voy a hacer desde el punto de vista, como decía el gordo Cuello, José Israel Cuello, el hombre más brillante de este país, uno de los hombres más brillantes de este país. José Israel Cuello se autodesignaba como balaguerólogo telescópico. Es decir, yo estudio a Joaquín Balaguer desde lejos porque, aun cuando su papá, el profesor Cuello, era gran amigo de Balaguer a nivel personal, por eso no mataron al gordo Cuello cuando estaba en el PSD, por la relación del papá con Balaguer. Pero, a pesar de todo eso, José Israel y Balaguer solamente conversaron una sola vez y fue en medio de esa vorágine de la izquierda cuando la izquierda era totalmente perseguida en este país. Pero, bueno, el asunto es que como argentinólogo telescópico, vamos a utilizar el término, pienso que Argentina, que ha pasado por una situación de crisis terrible, terrible, un país que tiene tres dígitos de inflación, eso es lo más terrible que usted se puede decir. Las cosas han aumentado. Por un dólar, 360 pesos argentinos, y no lo encuentra. En el mercado informal, mil pesos argentinos por un dólar. Exacto. Entonces, cuando usted hace, cuando usted mira eso, usted dice, carajo. La Argentina acaba de elegir como presidente de la república, en una segunda vuelta electoral, a Javier Milei, que es un ultraderechista, economista, no es un hombre bruto, es un profesional de la economía bastante conocedor del tema, además de que ha sido asesor de órganos internacionales en el plano económico y del propio Estado argentino, en algún momento ha sido un asesor. Ahora, Javier Milei es un tipo de político de aquellos que se creen tener la sumatoria total de la verdad. Y entonces, no piensan, no piensan, hablan muy alto, hablan altísimo, es altisonante, no tiene empacho para mentarle su maldita madre a quien sea. Que lo ha hecho. Y lo ha hecho, pero lo dice de una manera muy argentina, ¿no? Boludo. Sí. Muy boludo. Muy boludo. Qué caro, Lina. No tiene empacho para decir, yo voy a acabar con todos los ministerios de Argentina y comenzó a quitarlo de una pizarra. Dejó como seis, nada más. Según él, va a hacer eso. Entonces, pero hay sobre todo una cosa terrible en esto, y es que ese tipo de gente, ese tipo de gente cree que al tener la sumatoria total de la verdad, puede o el país, el Estado, la sociedad se desarrolla en su cabeza. Y lo que pasa en su cabeza es lo que es real y efectivamente tiene que ser y como debe ser. Es decir, no es gente que escucha a otro, no es gente que cede terreno, no es gente que echa para atrás. Y esa es una manera sumamente terrible de gobernar un país. Un país como está Argentina, en este momento. Otro elemento que es un elemento material muy serio para Javier Milei y para cualquier político, para cualquier político, y le voy a hacer un símil con Leonel Fernández en un momento. Miren, Javier Milei tiene, o el partido, no me acuerdo cómo que se llama, el movimiento que lo llevó. Javier Milei tiene, de 257 diputados que hay en Argentina, solamente 32. Libertad avanza. La libertad avanza. Libertad avanza. La libertad avanza. L-L-L-A. Por eso le dicen el libertario. De 257 diputados tiene 32. De 71 senadores tiene solo 9. Es decir, Argentina está completamente dividida en términos políticos en dos partes. Una que tiene el Ejecutivo y otra que tiene el Legislativo. Y eso, indudablemente, que para un individuo que no sepa negociar, que no se sienta, que no sepa sentarse a la mesa de las negociaciones, que no sepa o que crea que lo que pasa en su cabeza es lo que tiene que ser, que no espere una opinión de nadie, que no esté dispuesto a aceptar una opinión de nadie, que no esté dispuesto a aceptar que está equivocado, pero, pues, indudablemente, que será, le auguro, ojalá me equivoque, porque Argentina es una gran nación, fue en su momento una de las grandes potencias latinoamericanas. Y del mundo. Y del mundo. En el G7, él tenía la economía número 6 o 5. Exacto. Y esa nación se ha ido a la porra. ¿Tú sabes en qué número está? 160. Economía 160. Ahora, sí, después de estar entre las primeras 7, está en 160, eso quiere decir que su gente acabó con esa nación. Y dentro del sistema del concierto de naciones hay 203 países. Era la Europa de Suramia aquí, de América Latina. Facundo Cabral, a nivel jocoso, decía que los peruanos descendían de los incas, los mexicanos descendían de los aztecas y los argentinos descienden de los barcos. Sí, ese no. De manera jocosa, decía Facundo. Bueno, la cuestión es que este señor, fíjese, en el año 96, Leónel Fernández Reina, en su primer gobierno, le tocó gobernar en unas condiciones parecidas. Fue el primer gobierno de Leónel, un muchacho con poca experiencia en el área pública, administrativa, solamente había sido hasta ese momento abogado de oficio y no sé si asumió todos los casos que le correspondían o lo asumieron algunos estudiantes por él, que eso hacía mucho los abogados de oficio de antes. Pero, indudablemente, que no había una experiencia pública. Pero Leónel se manejó de una manera muy inteligente. Por supuesto, fíjense la actitud de Leónel Fernández y fíjense la actitud de Javier Milei. Son del cielo a la tierra. Por eso yo digo, caramba, es probable que a la Argentina le espere unos momentos terribles. Algo que hablábamos detrás de cámara, un aspecto importantísimo. Sí, a eso iba, pero adelante, adelante, adelante. No, no, sobre qué lleva a las naciones, a sus ciudadanos, a la elección de candidatos tan extridentes y con una política. Y extremos. Entonces, hay un grito de desesperación. Yo digo que lo que pasó con Javier Milei en Argentina es un grito de desesperación de una sociedad que ya no aguanta más y está haciendo ensayo, está haciendo ensayo. Y me imagino yo que pensará, vamos a ponerte loco a ver si con este loco salimos porque él da una manifestación de mucha fortaleza, de mucha decisión, de muchos bríos, de mucha estridencia, mucho escándalo. Una gente así es que necesitamos ver si este país sale del problema que tenemos. Y yo digo, ahora, así... Es dolorosa en la prueba. ¿Eh? Que salen dolorosas las pruebas. Pero el problema está en que las naciones llegan a esos niveles. Ya no lo hacen conscientemente. Ya es como quien dice, no agarramos de la primera rama que aparece con uno. Se está ahogando. En sentido contrario, por ejemplo, cuando muere Nerón en Roma, le tocaba a Calígula, le tocaba el turno, ¿verdad? Sí. Porque el imperio era heredado. Pero la gente no lo soportó. Y el ejército romano lo mató en un momento dado cuatro, cinco, seis años después. Porque ese loco llegó a niveles en nombrar a su propio caballo incistato senador romano. Oiga, ¿hasta dónde llegó? Ese tigre era nada más estaba en su orgía. No, no, ese tipo era un loco, un loco de amarrar. Entonces, indudablemente que los pueblos toman decisiones desesperadas. Y una de esas decisiones desesperadas, hasta donde yo veo, es el caso de mi ley en Argentina. Eso es lo que yo veo desde aquí, quizás te he equivocado. Pero hay una cosa, ¿cuál es el símil? El símil es que, en definitiva, nosotros quizá no estemos, quizá realmente no estamos a nivel de Argentina todavía, en términos materiales, en términos sociales, no. Pero, pero, nuestra sociedad va caminando hacia circunstancias en las cuales podríamos vernos en aquel espejo. Déjalo así. Y al vernos en aquel espejo, pudiéramos en algún momento tomar una decisión desesperada y entonces aparezca el famoso dictador que yo siempre he dicho que andamos comprando. Fíjense que uno de los poetas más brillantes de este país, René del Risco Bermuda, escribió un poema que se llama Oye Patria. Oye Patria. Y al final él decía, y hasta que un día, la patria con su cara más plebe y pendenciera, le diga al resto, señores, ya está bueno. Sí. Bien. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ti. Ustedes recuerdan, Amado Francis, fue en el, ya a finales de la gestión de Danilo Medina y cuando estaba la convulsión política, o, no, la palabra no es convulsión, sino el interés de los funcionarios cercanos a Danilo de un tercer mandato. Ustedes recuerdan en ese momento lo que estaba pasando. La euforia de un tercer mandato. Sí, la euforia de un tercer mandato. Lo que estaba pasando en algunos países de América Latina, que hasta en Puerto Rico habían ciertas, o iban a iniciar importantes manifestaciones sociales, y teníamos el temor que lo que se había desencadenado en Chile, en Argentina, por los 15 centavos de aumento del transporte. Digo, de tren, ¿verdad? Teníamos el temor de que eso podía darse aquí si seguían incitando a ese tercer mandato de Hipólito. Y quién sabe dónde... De Hipólito. De Danilo. De Danilo. Dónde estuviéramos nosotros ahora. Bueno. Ey. Ey.